Cerca de dos kilos y medio de marihuana elaborada, además de dinero en efectivo y dos escopetas, fueron decomisadas por la policía de investigaciones durante un procedimiento por droga llevado a efecto este lunes en el sector norponiente de San Fernando. En el operativo fue detenido quien figura como el principal implicado en la tenencia y venta del alucinógeno, identificado con las iniciales HGMC de 38 años y con domicilio en la población Lirculauta. Tras un prolongado trabajo de vigilancia y de labores propias para una investigación de esta naturaleza, los detectives de la Vicrim San Fernando lograron detectar la presencia de un sujeto que minutos antes había adquirido una mínima cantidad de droga en una vivienda del sector. Dada las facultades que otorga la ley de drogas y en coordinación con el fiscal de turno, los detectives procedieron a llenar dicho inmueble, donde se incautó alrededor de dos kilos y medio de marihuana elaborada, como también dos plantas de un metro ochenta de altura, dos escopetas calibre doce y dieciséis respectivamente, una balanza que era utilizada para pesar el alcaloide y ciento veinte mil pesos en dinero en efectivo.